La violencia contra las mujeres y las niñas persiste como una pandemia, una problemática mundial. Así es como inicia el último reporte de ONU Mujeres, que data de septiembre pasado. En el mismo, la Organización de las Naciones Unidas reporta las siguientes cifras. Una de cada tres mujeres es objeto de violencia física y o sexual, al menos una vez en su vida. Asimismo, durante la pandemia de COVID-19, el 45% informó que ellas, o una mujer que conocen, experimentaron violencia durante la propagación del coronavirus. También, seis de cada diez mujeres reportaron que el acoso sexual en público empeoró. El reporte también dice que los grupos de mujeres que están en mayor riesgo incluyen mujeres en la vida pública, defensoras de derechos humanos, jóvenes y niñas, mujeres indígenas, migrantes y de minorías étnicas, mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero y mujeres con discapacidad. Agrega que la mayoría de las niñas reportan su primera experiencia de acoso en las redes sociales entre los 14 y los 16 años. Asimismo, hace hincapié en que el 73% de las mujeres periodistas han experimentado violencia en línea en el curso de su trabajo y hasta un 58% de las mujeres parlamentarias en Europa dijo que había sido sujeta a ataques en línea. Y para hablar más acerca de la violencia que experimentan las mujeres, vamos a Washington con Fanny Gómez Lugo, directora de investigación e incidencia en el Women's Equality Center. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana María. ¿En qué país las mujeres enfrentan mayores peligros y son víctimas de ataques físicos y o sexuales? Mira, la verdad que la situación de violencia contra las mujeres es absolutamente generalizada en todos los países de la región. De acuerdo a un estudio de la Cepal, en 2021 aproximadamente 4.500 mujeres fueron asesinadas. Es decir, cada dos horas fue asesinada una mujer por la violencia machista en América Latina. Los países que reportan los peores números, los peores índices, son países de Centroamérica, Honduras, Honduras, El Salvador, también República Dominicana, Guyana, Bolivia y Brasil. Pero como digo, es absolutamente generalizado en todos los países de la región. Y a nivel mundial, ¿qué países encabezan esa lista? A nivel mundial las cifras varían. Los índices más altos suelen estar en países de Asia y también en África. Es una situación realmente muy lamentable. Las mujeres y los grupos feministas hablamos de que la violencia contra las mujeres está absolutamente arraigada en toda nuestra sociedad, está absolutamente normalizada. Y a pesar de que ha habido algunos avances en algunos países, por ejemplo la tipificación del feminicidio, siguen existiendo grandes obstáculos en el acceso a la justicia y en la debida investigación de estos crímenes, cuando los asesinatos de las mujeres por razones de ser mujeres quedan impunes, pues eso manda un mensaje a la sociedad de que al Estado no le importan las vidas de las mujeres y que no debe aplicar la debida diligencia en investigarlas. ¿Qué porcentaje de las mujeres que son agredidas física o sexualmente reportan lo sucedido y a su agresor también? Sí, los índices de impunidad son bastante altos porque también los índices de registro y de denuncia son muy bajos. Es decir, la gran mayoría de las mujeres, ya tú lo mencionabas al inicio del programa, han sufrido situaciones de violencia. Por ejemplo, a nivel mundial se registra que alrededor de dos de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Un promedio de una de cada cuatro mujeres ha sido víctima o vive violencia física o sexual y en muchos de esos casos la gran mayoría de los perpetradores suelen ser parejas, exparejas o familiares. Es decir, que todavía aumenta más la dificultad de las mujeres en ir a denunciar estos delitos. Además, hay una falta de confianza generalizada en los sistemas de justicia. El Estado no ha adoptado en general medidas para prevenir la violencia y para investigarla y esto nuevamente manda este mensaje social y a las mujeres no confiamos en los sistemas de justicia porque cuando acudimos a los sistemas de justicia para denunciar violencia sexual, violencia física, hay tantos obstáculos empezando por estereotipos de género que son aplicados en nuestra contra, se nos culpa de ser víctimas de violencia y evidentemente esto hace que la gran mayoría de los actos de violencia que enfrentamos las mujeres no se han denunciado. Precisamente, aparte de todos esos datos que acabas de mencionar, yo creo que también hay muchas de ellas que permanecen en silencio, no sé si me lo dices. Por ejemplo, en el caso de una violación por el estigma social que conlleva ser víctima de una población, de una violación, lo que representa no solo para ellas sino para sus familias y su entorno. Totalmente de acuerdo. La gran mayoría de casos de violencia sexual no son denunciados ante las autoridades, además también porque los sistemas de justicia no nos creen. Es siempre la versión de ella versus la versión de él. Los pocos casos que han llegado a judicializarse, por ejemplo, en contextos como en Estados Unidos o en algunos otros países, demuestran que las mujeres que somos víctimas de violencia somos puestas en una situación de mayor victimización y además de estigmatización absolutamente social. Entonces, evidentemente, no vamos a ir a denunciar si hay un sistema que todavía nos sigue absolutamente victimizando muchísimo más. ¿Cómo esta violencia, Fanny, contra las mujeres se convierte en un obstáculo para que las mujeres consigamos lograr la igualdad social, el desarrollo, una mejor educación? Pues es absolutamente crucial, digamos. Si las mujeres seguimos siendo absolutamente victimizadas y abusadas en todos los ámbitos, tanto en la esfera privada, dentro de nuestros hogares, como cuando salimos a buscar trabajo, el acoso laboral, el acoso callejero. Existen tantos tipos de violencia y la violencia contra la mujer está absolutamente normalizada. Nuevamente, en nuestras familias, en nuestras comunidades y también en el sector público. Entonces, evidentemente, cuando entramos en desventaja, porque somos puestas como sujetas en las cuales no hay ningún problema, así como vimos el video que salió hace poco de esta niña que fue asesinada en plena vista pública en India, nadie hizo nada, la gente estaba grabando los videos. Entonces, hay una situación de normalización de la violencia que ocurre, violencias diarias, continuas microagresiones y violencias absolutamente mayores, como el feminicidio, evidentemente eso nos frena a acceder a todos los beneficios sociales e incluso salir a la calle a buscar trabajo para subsistir. Entonces, evidentemente entramos en una situación de desigualdad estructural y si los estados no hacen nada para prevenir esa violencia, para investigar la violencia, pues evidentemente tenemos un estado que tampoco nos respalda y que no quiere, de alguna manera, contraponer o sobreponer la desigualdad que enfrentamos. Hay ciertas tradiciones culturales que también impactan a muchas mujeres, como por ejemplo la mutilación genital o el matrimonio infantil. ¿Son esas tradiciones también otro tipo de violencia? Completamente de acuerdo. Muchas de esas violencias se justifican como relativismo cultural y ya organismos de Naciones Unidas, estándares internacionales de derechos humanos hablan de que la ablación, la mutilación genital, el matrimonio infantil, muchas de las otras prácticas que han sido justificadas por la cultura terminan evidentemente viendo en detrimento no solamente de nuestra salud, de nuestra vida, pero además también de poder acceder a una situación de igualdad económica, social, política. En muchos países han entrado en vigor nuevas leyes para prevenir la violencia contra las mujeres. Tú hablabas de que a veces las mujeres recurren a la justicia y hay oídos sordos. ¿Quieres decirme si estas nuevas leyes han tenido algún tipo de efecto en la disminución de casos de violencia o no? ¿O se siguen reportando el mismo número de casos? Pese a que estas leyes entran en vigor, tú hablabas de India, en India hay leyes mucho más contundentes a la hora de castigar al atacante. ¿Algo ha cambiado? ¿Han disminuido? El problema es que no, digamos. Yo no quiero obviamente desmeritar lo que ha significado lograr posicionar el feminicidio como un delito, tipificarlo dentro de los códigos penales. Eso ha sido una gran lucha del movimiento feminista tanto en América Latina como en los países a nivel mundial. Y realmente ha sido un avance en el que el Estado considere que estos tipos de violencia no son los tipos de violencia común para diferenciar los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres de otros tipos de violencia. Es un avance significativo. En América Latina además tenemos un tratado regional del sistema de la OEA que se llama la Convención de Belén do Pará, que fue adoptada en 1994. Es el tratado más ratificado de todos los tratados que existen en el sistema de la OEA. Sin embargo, vemos que si bien esto es un paso importante, los Estados no se toman en serio los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra la mujer con la debida diligencia como así lo mandata la Convención de Belén do Pará y también muchos de los marcos legales a nivel de los países. Entonces lo que termina pasando es que muchas de las mujeres, como ya lo comentábamos, no van a denunciar estos actos de violencia porque no confiamos en el sistema de justicia, porque además existe la aplicación de estereotipos de género muy fuertes y esto viene dado porque si bien existe un marco legal que favorece este tipo de temas, pues obviamente el Estado no adopta las medidas para entrenar a sus operadores de justicia, para asegurarse que haya protocolos de atención, para asegurarse que haya protocolos de investigación y tampoco, por ejemplo, da el financiamiento adecuado a los órganos estatales para que investiguen debidamente y para que den una respuesta pública ante este tipo de violencia. Otro de los problemas gravísimos es que muchos de los estados, los sistemas de información no necesariamente están actualizados, no se recogen los datos de manera como tiene que hacerse y tampoco se le da financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil para que sigan empujando estos temas y posicionándolos. Entonces, para hacerte la respuesta corta, la respuesta larga, corta, es un significativo avance, pero evidentemente no ha llegado ni siquiera a solucionar el problema. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fanny Gómez Lugo, directora de investigación e incidencia en el Women's Equality Center, hablando de la violencia contra las mujeres, un tema del que no se habla lo suficiente. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.